Hola Abela, soy la José, bienvenidos a mi canal una vez más. Voy a partir saludando a los 5 primeros comentarios del vídeo de acá anterior que me saludaron y fueron súper rápidos sus comentarios, así que muchas muchas gracias a Alejandro Castillo, que fuiste el primero, Rajiv Arrieta, Satur Orl, Renato Rodríguez y Bye Samuel. Muchas muchas gracias y sigan dejando comentarios abajo porque de verdad los leo todo y trato de responder todas sus dudas y sus preguntas. Creo que con este vídeo van a salir muchas y les digo desde ya que no soy experta en lo que voy a hablar, pero eso te demuestra que cualquiera puede obtener un gran computador. Vamos a partir inmediatamente dando una excusa porque sé que me van a retar de que ya había hecho una encuesta anteriormente que iba a hablar y iba a hacer la review del scooter que muchos muchos me piden, pero está en trámites. Pero como hice una segunda encuesta de que muchos querían saber por qué me cambié de Mac, que está acá apagado a PC y está acá atrás por el otro lado, se los voy a comentar en este vídeo. Voy a partir comentando y explicando un poquito la historia de mi vida en cuanto a los computadores. Cuando chica, partí la primera experiencia con un computador en un colegio, un PC. Estaba la encarta en ese tiempo, así de antiguo. No sé si en todos los otros países se conoció eso, pero bueno, no tenía ninguna ciencia y no le exigía nada al computador. Perfecto. En la casa después tuve la opción de tener otro computador Windows, un PC, un tarro de estos normales. Tampoco ninguna ciencia, se ocupaba Word. Recién se estaba conectando a internet a través de teléfono, a través de estas cosas, tarjetas, prepago y todo. Todo funcionaba bien, listo, se cambió. Me regalaron después cuando pude entrar a la universidad, me regalaron otro chiquitito, un netbook para poder andar con él, andar afuera. Esa fue yo creo la mayor experiencia que tuve con un computador porque él le sacaba el jugo, literalmente. Todavía lo tengo, es un netbook Acer, chiquitito, muy bonito, XP. Todavía funciona. La única falla que ha tenido es su batería, que duraba 6 horas y actualmente no duró una hora con suerte. Pero está increíble, todavía funciona. Lo tengo para almacenar solamente cosas como disco duro. Y aún se conecta incluso a internet, pese a que me pide constantemente actualización. Funciona súper bien. Después me regalaron, porque necesitaba empezar a editar videos, siendo que no tenía idea que iba a terminar haciendo esto, pero ya necesitabas editar videos en la universidad para hacer entrevistas y cosas. Y me regalaron un MacBook Pro. Yo estaba feliz porque ya estaba entrando al tema de Apple, a la Apple manía, por así decir. Ya tenía el celular, estaba fascinadísima, podía conectar todo, el tema de las cuentas, iCloud, la nube, increíble. Fasinada, pesada, un montón. Y era como casi andar con dos mochilas, casi, pero yo estaba fascinada. Súper bien, todo bien. Y después tuve la opción de poder comprarme yo, en muchas cuotas, que creo que la última la pagué ayer. Un iMac, que está acá. Hace 5 años aproximadamente, a veces la cuentan cuántas cuotas lo saqué. Estaba a un valor de un millón, más o menos, chileno. Estaba en una oferta, así que aproveché esa oferta y me ha costado 200 mil pesos menos. Me ha costado 800, que creo que es un valor bastante alto. Y pese a que acá en Chile es la tecnología, es la más barata dentro de Latinoamérica, aún así es caro. Es muy, muy, muy alto. Entonces, yo andaba mucho más feliz, imagínense, conectar todo con una cuenta maravilloso. Transfería datos del celular o del computador sin necesidad de pendrive o nada. La seguridad que me entregaba Apple por el autorun que tenían, que al momento de conectar un pendrive o algo, de la persona que fuera de transferir archivos, clases y todo, no se, no activan o no dan la partida automática de los virus, por así decir, que muchos de ellos atacan los computadores por este mecanismo, que es el autorun. Y sí lo tiene PC, porque es como que tú lo colocas y esto se propaga como una gripe total. Entonces, me daba mucha más seguridad y tranquilidad el tema de tener Apple. Hasta que empecé a editar videos por esto, por YouTube. Paso que videos cortos, que pueden verlos acá, voy a dejar la lista de reproducción aquí para que vean. Videos que duran 5 minutos, 6 minutos, me demoraba toda una tarde en editarlo. Yo encontraba que era absolutamente normal, pero para mandarlo a comprimir, para después subirlo a YouTube en un solo archivo o procesarlo, se demoraba 2, 4, 5 horas y según yo era súper normal. Pero no podía seguir ocupando el resto de los programas porque se demoraba mucho que abría una ventana y aparecía el hermoso arcoiris, que es muy precioso, pero te molestaba porque está pegado, pegado, pegado. Por ejemplo, estaba viendo Chrome con 5 pestañas clásicas, correo, YouTube, una u otra, Illustrator, Photoshop, el Final Cut, que era con el programa que edito los videos. Y al mover de uno a otro, se quedaba pegado. Entonces, mientras que estaba procesando, no podía cargar bien, ni siquiera leer bien un correo, responder bien un correo porque no cargaba las imágenes y no era un problema de internet, sino que era un problema del computador. Así que ya empezó como a ya a hastear mucho, a molestar mucho ese momento y quería algo rápido. Con el tema de los videos de viaje, que si no lo han visto y quieren ver cómo gritan las montañas rusas y cómo estaba fascinada en ese mundo de Orlando y de Disney, acá les dejo los videos para que los vean. La verdad que si yo los encuentro que están súper entretenidos y quieren saber cómo es, cómo llegar y todo, veanlo, les paso el dato ahí, me demoraba un día entero en poder editar. Y para comprimir, lo tenía que dejar durante toda la noche y recién al otro día estaba listo. O sea, estamos hablando de más de 12 horas para recién procesar un video que dura 12 minutos, 15 minutos con suerte. Ya era una locura, entonces era demasiado. Y empecé a pensar, quería seguir obviamente con la misma línea, todavía no cambiaba, mi teléfono no pasaba ningún accidente con ese teléfono de Apple, seguía con esa línea. A ver, otro computador, obviamente que sea mucho mejor, mucho más rápido y todo. Y Mac nos entregó una variedad increíble de computadores de iMac, de distintas pantallas, distintos tamaños y todo. Pero, según el rango de precio, más o menos que acomodaba, que estamos hablando, entre un millón, un millón y medio, un millón ocho aproximadamente. Sigo viendo que la tecnología que trae ese computador Mac es de 5 años atrás aún. O sea, aún cuenta con un Intel 5, aún cuentan con 4 GB de RAM, a veces 8 o 16, pero es lo único que modifica. Y la verdad que, con 500 GB de disco duro, entonces la verdad que yo digo, pensaba, me preguntaba a mí misma. Misma, ¿es necesario pagar esa cantidad de dinero por la misma tecnología hace 5 años? ¿Solamente porque está nuevo? La verdad que, no. Es cierto que en Chile nos llega mucha, mucha tecnología acá a rato y somos uno de los países privilegiados de Latinoamérica por eso. Y aún así los valores acá son más baratos que en el resto, pero para mí y para muchos chilenos aún es caro. La verdad que gastar esa cantidad de dinero por lo mismo, no, 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 para nada, no valía la pena. Entonces empecé a mirar hacia el otro lado. Y investigar, preguntar, la verdad, a gente que conocía, amigos, sobre todo los gamers y algunas cosas de... ¿Por qué ellos también se cambiaron? Porque también trabajaban de la misma forma. ¿Y por qué preferían este otro? Empecé a ver videos de YouTube, hay muchos, muchos, muchos con experiencias de año, dos años, cinco años. Y hay muchos que a lo mejor me van a dejar comentarios abajo, los fanáticos de Apple, que no, 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 no. Pero según lo que yo estoy diciendo y mi experiencia, que también quizás puede ser la tuya. Y sobre todo por el bolsillo, te puede ayudar. En toda esta investigación llegué a una página que se encuentra en muchos países de Latinoamérica para que ayudarnos a todos los que me ven de Perú, Colombia, México, Argentina, son muchos. Entonces esta se llama todo, solo todo punto com. La vuelvo a repetir, solo todo punto com. Acá vas a encontrar, te hacen como un barrigo de mucha tecnología, no solamente computadores, sino que celulares y otras cosas, donde te buscan las cosas más económicas, pero a distintas tiendas. No todo, ellos no son una tienda, ellos no te van a enviar las cosas, pero ellos te dan la opción de dónde poderlas encontrar al mejor precio. Es como un buscador maravilloso que te soluciona la vida, de verdad, te soluciona la vida. Y lo malo es que como les dije, tú tienes que empezar a buscar, es como andar quemando etapas, eliminando etapas en un juego. Es complicado andar buscando las cosas en distintos lugares, moverte de una ciudad a otra, el caos, taco, tiempo, etc. Entonces, ellos también encontré que muchas de las cosas que yo buscaba se encontraban en una sola tienda, en Santiago Centro, y la verdad que a mejor precio. Entonces, claro, puede salir una cosa muy barata o dos en una tienda, y si tú entras a esa tienda quizás puedes ir encontrando el resto. Y así te vas armando tu propio computador. Quiero dejar en claro que yo no soy experta en computadores, tampoco sé armarlo, no sé de informática, pero esto te demuestra que cualquiera puede obtener un buen, buen equipo. Y te recomiendo, de verdad, de verdad, de verdad, no compres un computador armado. Por favor, no lo compres, en las tiendas no. Como si eres papá, que estás viéndome ahora, mamá, y quieres regalarle algo a tu hijo, ahora por el día del niño un computador, por favor, no lo compres armado. Regálale uno, hecho. Esto te va a ayudar y te va a servir. Y los chiquillos de la tienda de Altec, que se encuentran en San Diego, en Santiago Centro, son súper, súper simpáticos. Y es una de las tiendas que, aparte de ser más barata, de todas las cosas que yo encontré, además te lo arman gratis. O sea, en todos los lados me cobraban mínimo 20 mil pesos por armarlo. Y se demoraban dos días, tres días, tanto, y tenías que, más encima tú ibas a buscarlo. O sea, estaba pagando por el computador, te lo armaban y después tenías que ir a buscarlo, era como que ya, un regalito. Y más encima tienen una promoción que te regalan dos juegos, dos videojuegos. Si armas tu computador AMD, con ellos te regalan dos videojuegos que son entretenidísimos. Y te vuelvo a decir, si eres papá y estás viendo este video y le quieres regalar algo, los dos se van a entretener mucho jugando esos videos. Entonces, ¿qué tiene mi computador actual? Yo estoy súper, súper contenta porque como les dije que anteriormente se demoraba dos horas, tres horas en recién procesarlo. Un video corto, muy corto. Hoy en día, un video de 15 minutos, que esta lo pueden ver en YouTube. Se demora dos minutos, tres minutos en procesar y puedo tener 10 ventanas abiertas en Chrome, Illustrator, Photoshop, la aplicación de la GoPro, la aplicación de mi cámara Sony con la que grabo. Que si quieren saber cómo grabo mis videos, que es la otra opción, lo puedo hacer en el próximo. Y les voy dando también datos de cosas. Del programa Premiere que utilizo ahora para editar, la estoy aprendiéndose porque tiene muchas, muchas cosas y es muy buena. Entonces, todo funciona a la perfección. Cambias de uno a otro y no se pega absolutamente ni un segundo por mover la ruedecita del mouse. Que quedan así como piensan y el recipiente se mueve. No, esto es instantáneo. Puedes estar transmitiendo los videos a la cámara. Bueno, esa es una de las cosas que me sorprendió ahora de Windows, de PC. Porque sin tener la necesidad de usar un aparato extra para poder transferir los videos del celular o de los computadores Mac al televisor que se usaba la Apple TV. Puedo hacerlo directamente. Tengo un televisor LG, un Smart TV LG y se transfiere automáticamente, puedo ver los videos y no tengo necesidad de transferirlo con pendrive ni nada. Así que no utilizo TV Box ni de estas cajitas ni nada y es maravilloso. Así que super. Entonces, la tienda Altec que se encuentra en San Diego 971 en Santiago Centro, búsquelas todas, es Altec.cl Me entregó todas estas cositas que se las voy a mostrar. El valor de este computador es de $660,000 pesos sin contar la pantalla porque la pantalla ya la tenía. Puedes elegir la pantalla que quieras, la verdad que ahí va a depender netamente de tu gusto. Pero esto, creo que hay muchas personas que van a alucinar por lo que tengo. Yo todavía no sé muy bien lo que tengo, pero sé que es muy bueno. Y voy a partir con que tengo una RAM, una tarjeta RAM de 16 GB. Esta es la cajita, ya está armada, así que se las voy a mostrar. Esta es la cajita. Ya. Una unidad sólida o como disco duro. Ojo que dije como no es disco duro, ya lo sé. D-240, acá está. Un procesador AMD Ryzen 7. Va a sonar un poquito porque tiene unas cosas en la caja. Ahí, para que puedan ver, sale algo de especificaciones. Una placa madre MSI. Acá está, se las voy a mostrar por detrás para que la vean. Una B450 Pro M2. Ahí atrás está. Para que la vean. Y una tarjeta gráfica. Que creo que es muy buena. Creo porque a muchos gamers por lo menos les gusta. Y las personas que ya han jugado en mi computador. Han quedado súper conformes. Porque no se pega absolutamente nada con los últimos juegos que están. Full, full, full tendencia. O moda, o no sé. O los más viralizados, por así decir. El Fortnite. El Division 2. El World War Z. Así que, por lo menos los que han jugado con mi computador acá. Súper bien. Y una, como les decía, la tarjeta gráfica. Aquí está. La GeForce GPX-1660. Por detrás también sale. Para que la vean. Ya no se los puedo mostrar porque está armado, listo. Y me funciona perfecto. Así que, súper recomendable. Si te gustó este video, te gustaron estos datos. No te olvides de dejar un comentario abajo. Todo el resto de la información va a estar en la caja de descripción del video. Dedito arriba. Campanita. Suscribirte. Y voy a explicar en este video. Todos los que me preguntaron los mexicanos. Porque digo, pinchen el perro. A mí me gustan mucho los perros. Y dije que en YouTube te he dado la opción de suscribirte. A través de un monito. Un icono que podías poner en una de las esquinas. Cuatro esquinas de la pantalla. Ya que generalmente era la esquina inferior izquierda mía. La suya, esquina inferior derecha. Y que hice un perro. Entonces dice, pincha aquí para suscribirte. Pero yo dije, pincha perro para suscribirte. No es que pinche perro. No, no significa con ese tono. No significa con ese acento. Sino que es, pincha el perro de click en el perro. Nos vemos en el próximo. Chao.